En declaraciones a medios de comunicación, el presidente de la República, Jimmy Morales, aseguró que el lunes presentará su declaración patrimonial a la Contraloría General de Cuentas y se hará pública. El mandatario se refirió al tema luego de reunirse en el Palacio Nacional de la Cultura con los equipos de trabajo de los ministerios, una modalidad interinstitucional para coordinar y fortalecer las labores y políticas del gobierno de cara a los primeros 100 días de su administración y en aras de atender las prioridades de la población. Los talleres son para ir desarrollando una mejor labor del organismo ejecutivo en esta gestión, indicó el titular de la cartera de Economía, Rubén Morales. Agregó que luego de implementar la unión aduanera con Honduras, se espera que El Salvador también se una a la medida. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.